Cerca de 800 personas se dieron cita en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander para entablar diálogos útiles que permitan la construcción de la paz en nuestra región, desde las diferentes perspectivas que existen en las comunidades. Y aquí estamos todos los sectores sociales, nueve municipios, dialogando útilmente para ver cómo es que vamos a hacer a construir y a realizar la implementación de los acuerdos de paz en el norte de Santander. El ELN también envió un comunicado excusándose, pero hoy con la noticia, la expectativa del cese al fuego bilateral el próximo 24 de julio, cual nos causa mucha esperanza de lo que viene para el norte de Santander. Presentes en este encuentro estuvieron representantes de la Administración Departamental, la Academia, los gremios productivos y el Secretariado de las FARC, quienes apoyan esta estrategia que pretende dar a conocer los acuerdos finales de paz. La mayoría de los municipios del norte de Santander hoy están viendo que la palabra es útil, que dialogar es útil, que buscar puntos de encuentro es útil y eso solamente se logra en estos espacios de diálogo. Por eso creo que el lema de que el diálogo útil para una paz que realmente sea útil implica desarrollo, implica convivencia, implica reconciliación, implica poder suspender absolutamente todas las acciones de violación de derechos humanos. Eso es lo que consideramos que se puede ir construyendo desde estas mesas. Los asistentes participaron activamente de las actividades y trabajaron conjuntamente para expresar sus ideas frente a las cuatro temáticas planteadas. Así que el encuentro que vivimos hoy es una hermosa oportunidad para la sociedad norte santandereana de encontrar a través del diálogo útil, cuando decimos útil es porque no solo se queda en la discusión o no en el debate, sino que construye rutas de solución conjuntas. El próximo evento se realizará el 8 de julio en la ciudad de Ocaña, en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde se espera la presencia de todos los habitantes de la provincia de Los Caro. Gracias por ver el video.